¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Arturo Mendoza, gerente general de TDM y para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy compartiendo nuestros conocimientos, experiencia y sabiduría con nuestros cursos de ventas de todos los martes a las 5 de la tarde, hora del Centro de México y hoy el tema es sentido de urgencia del integrador, el sentido de urgencia que nosotros tenemos que desarrollar como integradores, como vendedores, para que nuestros clientes nos compren hoy y no nos compren mañana. Entonces tenemos que desarrollar, hoy por hoy lo más importante es con qué velocidad se mueven los negocios, con qué velocidad te mueves tú, ¿verdad? Vas, quieres invertir en algo, ¿qué tan rápido tú inviertes y le das la vuelta con esa inversión y obtienes el retorno de la inversión? ¿verdad? Eso es de lo que se trata hoy, ¿qué tan rápido haces las cosas? Vea, ¿qué tan rápido presupuestas, qué tan rápido entregas, qué tan rápido contestas el teléfono, qué tan rápido haces las cosas? Entonces, hoy por hoy, entre más rápido hagamos las cosas, vamos a tener más oportunidades. ¿Qué tan rápido desarrollo un nuevo producto al mercado? ¿Qué tan rápido desarrollo un nuevo servicio, una nueva solución? ¿Qué tan rápido todos mis clientes conocen un nuevo producto que estoy yo vendiendo? ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la rapidez, de velocidad y en este sentido tenemos que nosotros desarrollar un sentido de urgencia para vender hoy y convencer a nuestros clientes de que inviertan hoy en nuestros productos, servicios y soluciones. Hoy, como una vez se dijo hoy, hoy, hoy. Entonces, tenemos que tener un sentido de urgencia para hacerlo hoy, no para posponerlo, ¿verdad? Entonces, algo que tenemos que darnos cuenta es cuál es el retorno de inversión si nosotros invertimos en algo y lo tenemos implementado en un corto tiempo, en 15 días, un mes, un mes y medio, dos meses. ¿Cuál es el tiempo de retorno de inversión en el que esa inversión en la que yo hice o nuestro cliente hizo obtiene un beneficio? Si este cliente de nosotros permitimos nosotros que él posponga y posponga y posponga y posponga la decisión, es porque no hemos hecho un retorno de inversión para el cliente. ¿En cuánto tiempo tú pagas la inversión si hoy tomas una decisión? La implementamos dentro de un mes, tú dentro de dos meses ya vas a tener un retorno de inversión en ahorro de tiempo de tu gente, de gastos que tú estás teniendo. Entonces, tenemos que preguntarle al cliente cómo podemos obtener un retorno de inversión que sea rápido y acorde de acuerdo a sus necesidades. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener este sentido de urgencia por cerrar hoy. Ese sentido de urgencia por cerrar hoy. Para esto nos va a ayudar mucho que nosotros hagamos números, nuestros propios números. ¿Verdad? ¿Cuáles son nuestros propios números? ¿Cuáles son los números que yo tengo que estar haciendo al mes? Y lo mejor es que pongas estos números que tú quieres hacer al mes, que los traduzcas a semana, y que lo traduzcas al día, y que lo traduzcas a hora. Tú como vendedor, ¿cuánto vale tu hora? Tienes que tener un claro sentido de urgencia para hacer las cosas hoy. Y tienes que ponerle un valor a tu hora. ¿Cuánto vale tu hora? Si tú no le pones un valor a tu hora, y se lo pones un valor al mes, a la semana, o al día, no vas a tener un sentido de urgencia de aquí y ahora. Y aquí ahora es por hora. Vea, ¿cuánto vale una hora de mi tiempo vendiendo? ¿Verdad? Lo que tienes que hacer es, divide tus objetivos de ventas. Me imagino que sí tienes objetivos de ventas, ¿verdad? Divide tus objetivos de ventas entre cuatro semanas y entre cuarenta horas. ¿Verdad? Para hacerlo muy, muy, muy en forma mucho, muy sencilla. Entonces, ¿cuál es tu objetivo de venta o cuál es tu objetivo de venta en utilidad bruta? ¿Verdad? Y esto, divídelo entre cuatro semanas y entre cuarenta horas a la semana. Y esto es lo que vale tu hora. ¿Verdad? Yo aquí tengo escrito cuánto vale mi hora. Todos los días pongo, escribo, aquí en mis objetivos del día, cuánto tengo que vender en el mes y cuánto vale mi hora. Esto nos da a nosotros un sentido de urgencia, de que no llegue gente y te esté quitando tu tiempo, de que no te llame tu novia, de que no te llame tu señora, que no te llame tu novio, ¿verdad? Que no te llame tu mamá, tu papá, ¿verdad? Porque estas son horas de trabajo, horas de vender. Entonces, tú tienes que tener un claro sentido de urgencia y por eso es importante que tú definas cuánto vale tu hora. Porque de esa forma, tú no vas a permitir que nadie te quite tu tiempo. Porque tu hora, como vendedor profesional que tú eres, que le ayuda a sus clientes a resolver sus problemas con tus productos, servicios y soluciones, te van a ayudar a que no pierdas ni un minuto. Porque tú tienes claramente cuánto te cuesta la hora. ¿Verdad? ¿Cuánto cuesta la hora? ¿Cuánto me cuesta? Por favor, en este momento, haz ese análisis. ¿Cuál es tu objetivo mensual de ventas? Divídelo entre cuatro semanas. Divídelo entre cuarenta horas. Y anota ahí cuánto vale tu hora. Tu hora de ventas. Ponte un objetivo alto de ventas. ¿Verdad? El objetivo de ventas y de utilidad bruta. ¿Cuánto es lo que lo vendes menos tu costo de venta? Esa es la utilidad bruta. Entonces, tienes que claramente tener definido esto. Si tú no tienes definido cuánto vale tu hora hombre al día como vendedor, tu hora hombre, ¿verdad? Cada hora, cuánto tienes que tener de ingresos para ti, para tu empresa. No vas a tener un sentido de urgencia. Vas a permitir que cualquiera y con cualquier motivo, las personas lleguen y te pierdan y te hagan perder tu tiempo. Y eso te hace quitarte tu sentido de urgencia. Entonces, tienes que tener claramente un sentido de urgencia. Cuánto vale mi tiempo y cuantificarlo. Tanto vale mi tiempo, ¿verdad? Tantos pesos, tantos dólares, por hora valen mi tiempo. Y tenerlo claro, al inicio del día, escríbelo. Mi objetivo de ventas, mi objetivo de ventas para esta semana, para este mes, es esto. Mi hora vale esto. Y eso te va a crear a ti internamente un sentido de urgencia. Un gran sentido de urgencia. Porque lo primero te va a permitirte enfocarte. ¿En qué? En estar hablando con tus prospectos y con tus clientes. ¿Cuánto tiempo? El 80% de tu tiempo como vendedor, debes de estar hablando por teléfono, teniendo videoconferencias, o haciendo reuniones personales con tus prospectos y con tus clientes. El 80% de tu tiempo tiene que estar enfocado a eso. ¿Verdad? Tienes que iniciar a las 8 de la mañana, a la 1, por teléfono, por teléfono, por teléfono. Si tu modelo de negocios es que vas y visitas a tus clientes, en la tarde de 2 a 6, de 2 a 7, vas y visitas a todos tus clientes. Y de 8 a 1, llamadas por teléfono, videoconferencias, identificando necesidades, y dándole seguimiento a tus prospectos y tus clientes. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que tú tienes que estar haciendo como vendedor. ¿Verdad? De otra forma, si estás tú esperando un email, esperando el email, que recibas el email, o recibiendo la llamada, no estás haciendo un vendedor profesional exitoso. ¿Verdad? Entonces, tienes que desarrollar tú ese sentido de urgencia, y al desarrollarlo, intuitivamente, el cliente te va a escuchar. Te va a escuchar. Tu tono. ¿Verdad? Tu tono de confianza. Si tartamudeas o no tartamudeas, lo escucha. ¿Por qué? No me preguntes por qué. Simplemente lo escucha. Y en tu habla, le das o no le das a tu prospecto y cliente confianza. ¿Verdad? Entonces, eso va a hacer que tú desarrolles un gran sentido de urgencia, y que tú quieras cerrar hoy con tus clientes. ¿Verdad? Ahora, si vamos tantito más en lo personal, ¿para cuándo quieres irte de vacaciones? ¿Para cuándo quieres darle a tu esposa, a tu esposo, a tu novia, a tu novio, a tu familia, aquello que siempre has querido? ¿Para cuándo quieres irte a gastar el carro que siempre has querido? ¿La ropa que siempre has soñado? ¿Puedes seguir esperando? ¿El ahorro que siempre has querido tener para tener una vida cómoda? ¿La casa? ¿El estéreo? ¿Verdad? Ir a visitar a un familiar que esté enfermo, o a una fiesta, a una quinceañera, a una boda de un amigo. Que no salgas con la excusa de siempre, no tengo dinero, así como la canción de Juan Gabriel, no tengo dinero ni nada que dar. ¿Cuánto tiempo quieres que siga pasando así? ¿Ya te acostumbraste a vivir así? ¿Sin sentido de urgencia? Total, echas la culpa a todo mundo. ¿Cuándo vas a tomar la responsabilidad? Entonces, esta responsabilidad empieza con el sentido de urgencia. Si no lo haces hoy, y no empiezas hoy con este sentido de urgencia, ¿para cuándo? ¿Para cuándo vas a empezar? Si no es hoy, ¿para cuándo? Bueno, entonces, yo te invito a que tomes al toro por los cuernos, que hagas un claro análisis de cuáles son tus objetivos, los dividas entre cuatro semanas, entre cuarenta horas, y digas, esto vale mi hora. Y a partir de ahí, desarrolles un sentido de urgencia, para concentrarte, el cien por ciento de tu tiempo, en vender. De este cien por ciento, tienes que dedicar ochenta por ciento a estar por teléfono, por videoconferencia, o en persona, con tus prospectos y clientes. ¿Sabías tú que el promedio de los vendedores, el promedio de los vendedores, solamente dedican noventa minutos a vender? Imagínate si tú lo haces con más tiempo, simplemente no vas a encontrar competencia, ¿por qué no vas a encontrar competencia? De hecho, no la hay, porque el promedio de los vendedores, solamente dedican noventa minutos, noventa minutos a vender. Entonces, imagínate todo el potencial que tienes. Muchas veces yo escucho, es que hay mucha competencia. Pues, ¿la competencia cuál? Si la mayoría de los vendedores, solamente dedican noventa minutos diarios a vender, pues a veces una hora y media, y el día, dependiendo de cuántas horas trabajes, de ocho a doce horas al día, pues no estás, eso significa que el diez por ciento, quince por ciento de tu tiempo, como vendedor, lo estás dedicando a vender. Entonces, todo el camino, todo el espacio, todo el campo, todo el mercado que tú tienes ahí, todos aquellos que no has atendido, hay un sinfín de prospectos y de clientes que tienes. Entonces, no tienes que tener excusa, y tienes que desarrollar este sentido de urgencia. ¿Sabías tú también que solamente el dos por ciento de las empresas exitosas se mueven rápidamente? Solamente el dos por ciento. Y estamos hablando ahorita de la era del Internet. Solamente el dos por ciento de la gente se mueve rápido. ¿Sabías tú también que una persona y una organización debería de tomar el ochenta por ciento de las decisiones en el momento en que se le presentan? El ochenta por ciento de las decisiones las tiene que tomar uno en el instante. Solamente el veinte por ciento las tiene uno que pensar tantito. ¿Verdad? Aquí me acuerdo de la frase es como compras, vendes. Si tú para comprarte la piensas demasiado, vas a tener una gran dificultad vendiendo. ¿Por qué? Porque para ti va a ser muy sencillo entender y aceptar que tu cliente la piensa, ¿verdad? O sea, la piensa, la piensa, la piensa, pasa un mes, pasa dos meses, pasan tres meses y el cliente no toma una decisión que le va a ser beneficiosa. ¿Verdad? ¿Y tú no? ¿Qué tienes que hacer? Pues nada más preguntarle, decir, oye, ¿sabes qué, José? Pues no te entiendo. Hace tres meses me llamaste, tenías un gran sentido de urgencia y ahorita me dices que no, realmente no te entiendo. ¿Qué pasa? ¿Y qué te digo? ¿Verdad? Y argumentar que solamente el 2% de las gentes, de las empresas, se mueven rápidamente en este mundo, en este siglo XXI, en el 2013. ¿Verdad? Entonces, dime tú si no hay oportunidades en el mercado. ¿Verdad? Entonces, pues yo te invito a que crees dentro de ti un gran sentido de urgencia. ¿Para qué? Para que vendas lo que jamás había soldado. Te agradecemos que estés aquí con nosotros en nuestro TweetCamp y en nuestro YouTube. Y, pues nada, no me queda más que invitarte a que todos los martes estés en nuestros cursos de ventas y todos los jueves en nuestras soluciones de tecnología a las 5 de la tarde. Para mí, siempre es un placer estar aquí con ustedes, contigo, compartiendo mi conocimiento, mi experiencia y mi sabiduría. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias.